¡Hola amigos! Hoy les voy a hablarles del basilisco. Se parece a las lagartijas y a los lagartos. Comen una fruta del covo, comen mis insectos. Son omnívoros. La mamá pone 10 y 20 huevos. A cabo de tres meses sale la cría del cascarón. Los depredadores lo quieren capturarlos. Se tiran un piquero y corren en el agua. ¿Vieron cuán rápido es? Ahora lo vamos a ver en cámara lenta. Viven la selva tropical entre México y el tren Ecuador. Esto ha sido todo amigos. Espero que hayan disfrutado. Y recuerden, cuando estemos con Jesús en el cielo, vamos a disfrutar todos los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!